Es verdad, los amores que se tienen en la vida nunca se olvidan Son aromas que se quedan en el aire y una estela de fragancias van dejando Es verdad, una luna y un romance en la distancia son elegancias que decoran los sentidos más profundos ¿Cómo reaccionarían ustedes viviendo en los años 80 a una película que trata sobre un tema tabú? Un filme que narra la historia de una relación poliamorosa entre tres personas Llena de drama, sexo y sobre todo el amor Bueno, a finales de la llamada época de oro del cine venezolano Irrumpe este interesante film titulado Macho y hembra de Mauricio Wallace Faye La trama se centra en la relación entre tres personas Ana, una joven formal y estudiosa, antropóloga Daniel, un periodista, novio de Ana Y Alicia, una chica rebelde con una conducta un tanto poco femenina La cual es mejor amiga de Ana Esta relación surge luego de que Ana y Daniel se van a vivir juntos Tiempo después, Alicia, que terminó con su novio Y anuncia su embarazo a Ana y empieza a vivir en la casa de ellos Dando pie al inicio de un triángulo amoroso Tiempo después, ellos se dejan guiar por sus pasiones Y comienzan por fin esta relación de tres Empezando por, así decirlo, a vivir su vida de ensueño Daniel feliz porque tiene el amor de dos mujeres Ana porque siente que esta relación le da más libertad Y Alicia que ve esto y le da la oportunidad de recibir todo el amor y sexo que se le puede dar en una relación Ay, qué vaina Estoy preñada Qué pendeja, ¿verdad? Usted no tiene derecho a hacernos esto ¿Por qué se tiene que ir como una cualquiera? Mamá, por favor Déjala que hable, déjala que diga lo que quiera Y yo no lo hice como un macho Mamá, mire, lona Cállese, yo no respondo ¡Cállese! Nada, mala hija Rapera ¡Sorpresa! ¿Qué te parece? Este film fue producido por E.M. Fins, compañía anónima, etc. Productora, cinematográfica, compañía anónima Teniendo el líder de producción, Aira Madínez Como se mencionó antes, fue dirigido por el mexicano Mauricio Wallerstein El cual jugó un papel destacado en el cine venezolano Creando obras como Cuando quiero llorar, no lloro Crónica de un subversivo latinoamericano La empresa perdona un momento de locura Con el corazón en la mano De mujer a mujer y macho lleno El guión fue llevado a cabo por Iraida Tapias Y el ya nombrado Mauricio Wallerstein Del montaje estuvo a cargo de José Alcalde Otras personas encargadas Del personal técnico Fueron el encargado de la fotografía Mario Robles Godoy Por último, encargados del sonido y música Fueron Víctor Luger y Alejandro Banco Uribe La filmación de esta película de género dramático Se llevó a cabo en Caracas, Venezuela Fue estrenada el 17 de julio de 1984 Con una duración de 99 minutos El reparto está integrado por Orlando Urdaneta como Daniel Elba Escobar como Ana Irene Arcila interpretando Alicia, además de otros personajes secundarios Como Saúl Orocha como con el papel de Nelson Mirta Borges como el Mirta Rubén Martín como Andy Berta Monttac Moncayo como Mona Guillermo Montiel como conferencista Gustavo Meléndez como el delegado López Martín Pacheco como Martín Francis Rueda como Luisa Liliana Durán como Teresa Rubén de Falco como Vicente Macho y Hembra En el año de su estreno Logró recaudar 19.5 millones de dólares En los cines de todo el mundo Tuvo una asistencia de alrededor de 3.2 millones de personas Además, esta se encuentra en la posición Número 557 de las películas que más han recaudado dinero En taquilla Y en la posición número 10 En el top de las comedias románticas Que más dinero han recaudado Mamá y la nona ¿Qué le pasó? Macho y Hembra tuvo opiniones muy variadas Se dice que fue una película polémica Porque hablaba de temas muy controversiales Ya como, por ejemplo, lo que es la sexualidad El sexo explícito También para la época no era fácil Le aceptar esas imágenes que se presentaban Hoy aquí tenemos a dos personas De distintas edades De distintas épocas Que les van a hablar sobre Nos van a contar su experiencia al ver la película Señor Ollara, ¿qué le pareció la película? ¿Qué impresiones le dio? ¿Qué le parece todo lo que pasa? Los acontecimientos Los temas que se han Fue haciendo bien ¿Qué le parece? Macho y Hembra fue una película Catalogada De una película pornográfica Con temas de lesbianismo Y de interacción aromántica Entre dos mujeres Pero a pesar de eso Considero que Macho y Hembra Fue una de las películas Más importantes Para el cine venezolano Dejando a muchas personas Con la boca abierta Ya que fue una película maravillosa Hermosísima Hermosísima Que para aquellos que la pudimos ver Por primera vez Marcaron Muchas de esas personas Y marcaron El tema Del cine venezolano Y a ti Fiorella ¿Qué te pareció la película? ¿Qué te transmitió? ¿Qué te llamó la atención? ¿Y crees que esta película Sería impactante hoy en día Para la juventud? Bueno, esta es una de las pocas películas Clásicas venezolanas Que he visto Y en muchas partes de la película Tiene escenas Que normalmente se ven más En las películas actuales Además, también me pareció interesante El hecho de que esta película Para esos tiempos Fuera polémica Por los temas que he tratado Temas que en la actualidad Son considerados normales Por así decirlo Aún así Macho y Hembra Es una película Que impactó en su momento Por el tema revolucionario Con respecto al sexo que toca Y sí A mi parecer Puede impactar también En la actualidad Pero no tanto Como lo hizo en el comienzo Macho y Hembra Movió a la sociedad venezolana En los años 70 Por el contenido Que esta tenía Contenido que hoy en día Vemos a diario En cualquier programa O serie moderna Temas como Sexo Relaciones liberales La integración de parejas En la comunidad LGBT Este filme Marcó un antes Y después En el cine venezolano Plasmando así En la generación No solo de una película De un romance dramático Sino de un filme Que logró romper el tabú La sexualidad que tenía En ese momento Es verdad Una luna y un romance En la distancia Son elegancias Que dejo Que dejo En la historia Seguardo